La guerrilla del ELN reveló que se encuentra a la espera de que el próximo 7 de agosto se pueda reunir con los delegados del gobierno del nuevo presidente Iván Duque, para tratar de lograr un acuerdo y pactar un nuevo cese el fuego bilateral, temporal y de carácter nacional. En una carta enviada por el negociador del ELN en La Habana, Cuba, Pablo Beltrán, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina Ortega, le expresó su reconocimiento por el respaldo dado al proceso a través del grupo de obispos que ha estado acompañando dichos diálogos. Igualmente señala que el grupo insurgente mantiene plena disponibilidad para proseguir estas conversaciones en la búsqueda de una solución política del conflicto interno, que nos aproxime hacia la paz. Ad-Choice Advertising in Read Invented by Tids el jefe del ELN reiteró la solicitud a la Iglesia Católica de participar nuevamente en el mecanismo de veeduría y verificación necesario para este nuevo cese. Pablo Beltrán manifestó que uno de los puntos que están incluyendo en este nuevo cese tiene que ver con que el Estado asuma compromisos decididos para frenar el aumento de asesinatos de líderes sociales. Fuente Servicio Integrado de Información Tema CLN Cese al Fuego Fuente Servicio Integrado de Información Tema CLN Cese al Fuego